Que pasa compitruenos, compitruenas, bienvenidos a Pokémon Let's Go, Shiny Lock, bienvenidos al capítulo número 8 si no recuerdo mal Y chicos, si no habéis visto el 7, si no habéis visto el 6, esos dos capítulos son la pene, o sea, son brutalíticos Por favor, id a verlos porque son, o sea, de lo mejor que he hecho desde todo YouTube, por favor, ve esos brutos capítulos Vale, después de esta intro, después de esta intro, ayer hicimos una captura brutal, brutal, que es un Shiny Por fin, por fin nuestro equipo de Shinys crece, pero no pusimos mote, soy retrasado, sé que lo he puesto en el layout Así que vamos a comentar quién se lleva el mote, vale, entonces, entonces, voy al capítulo que había grabado al número 6, si no recuerdo mal Que está por aquí, esto es, sí, lo tengo aquí preparado, y preguntamos en ese capítulo, vale, si pudieras cambiar un Pokémon Por un animal real, perdón, por un Pokémon, es decir, por ejemplo, los zorros, pues por Bulpix, que fue lo que dije yo, ¿no? Pues, ¿cuál cambiarías? Y hubo una respuesta que me hizo mucha gracia, así que se va a llevar el mote Que fue Adrianito4, que dijo, yo cambiaría a Kojinishino, desarrollador de Game Freak Que es una persona, por tanto un animal, así que legítimo para la pregunta Por Snorlax, ya que está basado en él, y es mi Pokémon favorito Brutal, brutal, buenísima idea, me ha hecho mucha gracia, así que, enhorabuena, te llevas el mote de este Orish, Orish Adrianito, poderoso Adrianito Estoy deseando tener más Shinys, pero bueno, de momento esto nos viene ¿Cuál picha al culo para el gimnasio, vale? No creo que nos dé tiempo de llegar al gimnasio, pero lo podemos intentar El gimnasio está a nivel 20-21, no lo sé exactamente, lo tendré que mirar para el próximo capítulo Pero estamos muy por debajo del nivel, y no quedan muchos combates que hacer Así que, igual me toca levelear fuera de cámara Vamos a levelear a Adrianito hoy, es el día claro, o sea, vamos a sacarle ahí en plan Adrianito, eres todopoderoso, vamos a sacarte, te voy a poner el primero, por supuesto Y a darle cañita contra este montañerito Vamos allá, chicos ¡Uh! ¡Qué inicio, no! ¡Qué inicio! Acabo de bajar del Monte Moon, pero aún me queda energía ¡Vamos allá, montañero! Primer combate del día de hoy A ver, ¿qué me sacas, montañerito? Guapetón, guapetón, eh, que estás gordito Pero después de bajar del Monte Moon habrás bajado unas cuantas calorías ¡Oh! ¡Ya te digo que sí has bajado calorías, modelo Francis! Un Pokémon, a ver qué tienes Persian, wow Persian de Alola Persian de Alola Adrianito, cuidado, eh Cuidado que es un Persian, o sea, no me toquéis la huevada derecha A ver qué tienes, Persian Nivel 16 ¿Reducción? A ver si empieza a fallar ataques ¡Protección! ¡Vale! ¡Te lo compro! ¡Te lo compro! Vale, reducción Esto baja mucho, no, sube mucho la evasión, ¿no? Eso es, sube mucho la evasión Lo cual ya es Eh, la 50% que puede fallar, creo Reducción otra vez No vaya a ser que tenga protección Pero, macho Eh, ¿cómo está? ¿Qué tal la IA de este juego, compañeros? ¿Qué le está pasando a este Pokémon? Vale, ya hemos hecho un par de reducciones Yo creo que está más que de sobra Megagotar Vamos a ver Megagotar Somnífero Lo falla Megagotar Cuidado, Somnífero Uh, qué poco le quita Es poco eficaz Lanzarrocas Si es poco Doble ofetón, cuidado, eh Cuidado, cuidado Uno, dos Vale, me quita poco Tres, tres, tres Pero no era doble Esto que es crítico Cuatro, cinco, cinco ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Que tengo la evasión subida, compañero Vale, lanzarrocas es neutro Vamos con afilar Yo creo que si nos subimos el ataque Doble ofetón lo falla Perfecto Cuidado, eh Otro de cinco no me mata Pero dos de dos y tres Sí, o sea que mucho cuidado Subimos otra vez el ataque Ahí está Destello Me baja la precisión Hijo de perra Porque el lanzarrocas falla mucho, eh Vale, afilamos Ataque por dos ya Primer combate, tío Ya se me está atascando En serio Vale, vamos con lanzarrocas Otra vez Ahora es doble de potencia, eh Destello lo falla Vamos, lanzarrocas No lo falla Así que golpeamos Y ya le quitamos bastante más Otra de lanzarrocas Venga No mucho más, eh Esperaba más Somnífero lo falla Bien Eso de la evasión ha sido clave Muy clave Otro lanzarrocas Vamos Adelito Lo tienes a huevo, hermano Somnífero lo falla Lanzarrocas No está fallando No está fallando Lo cual es brutal Otro lanzarrocas Y ya este persian Debería morir Destello ¿Se viene el fallo? ¿Me lo confirman por el pinganillo? ¿Me lo confirman por el pinganillo? ¡No! Es un crack Es un fucking crack Este Este Adrianito Nuestro Orish Orish Que no sé a qué nivel Evoluciona, por cierto Igual podría evolucionar Antes del gimnasio Lo cual Sería Pepino Pepino Guapo Guapo Vale Vamos a por esta Pokeball A ver Hola Super ¡Super poción! Vamos Vamos Perfecto para el gimnasio Vale Otro combatito Otro Sabía que tendría que luchar contigo A ver Chavalín ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes? Nos quedan Creo que Tres o cuatro combates Antes del gimnasio Y luego los súbditos Y Bill Bill Pero bueno Ornitólogo Ciro Un Pokémon Charizard Cuidado, eh Cuidado Mega Charizard Y Oh my ma Oh mama Oh mama Oh mama Vale, aquí O sea, aquí Cuidado Nivel Bueno, nivel 13 Vale, nivel 13 El otro estaba nivel 16 Nivel 13 Oh mama Oh mama Vamos con Oh la 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 Eh Tommy Tío, vamos con aquí No me fío un pelo, eh No me fío un pelo de este Charizard, hermano Charizard Charizard Y No sé Qué tipo es Bueno, no sé ni qué tipo es Charizard No sé qué tipo es Charizard Y A ver Recuerdo que el Charizard Mega puño Uy, 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 uy Vale, chupa vidas Así recuperamos Tajo aéreo Que no tenga staff Que no tenga staff Me cago en su vida Chupa vidas Quítale mucho Vamos Vamos Poco eficaz Pero le quita bastante Bastante ahí Vale, bien, bien Cuidado con Tajo Aéreo que puede ser crítico, eh Es neutro chupa vidas O poco eficaz No me he fijado ¿Terremoto? ¿Terremoto puede ser? Cara Antonio Cuidado Es tipo Ada Vale, no me quita mucho terremoto Le afecta Perfecto Ahí está Le mata Vamos Vamos Es muy eficaz Es muy eficaz Claro que sí Vamos a charizar Todo el porcudo Dicho y hecho Madre Madre el charizarí Adrienito sube al 15 Perfecto Aprende algo Pantalla de humo Nah, teniendo 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 reducción No me interesa Aprende algo de golpear Me cago en San Pito Pato Bueno, bueno, bueno No está mal No está mal No está mal No está mal Va subiendo de nivel Va subiendo de nivel Que es lo importante A ver Combate aquí también Vamos a combatir con todo el mundo A ser posible Porque tenemos que levelear Y si no Bueno, si veo que se atasca mucho el capítulo Pues lo hacemos fuera de cámara y tal Pero Prefiero hacerlo en cámara En cámara A ver qué tienes tú Te bloqueas un poco, ¿no? Juego El día que me saquen a Mewtwo El juego va a pitar, eh Científico Pepe Con bata roja Tío, ¿qué les pasa a las batas rojas? ¿Por qué hay todos con bata roja? Bulpix Vale, de Alola ¡De Alola! Ojo, Bulpix De Alola Shiny Que es igual que el normal O sea A mí no me engaña Es puto igual Bueno, es como morado, ¿no? Es como algo morado Pero tampoco es aquí Nivel 17, cuidado Megaotar Vale Rayo Rayo solar Dos turnos, ¿no? Confírame en dos turnos Vale, dos turnos Megaotar Que le quita una mierda O sea, que debe ser tipo planta Bicho o algo por el estilo Madre mía Vale, rayo solar Rayo solar Pues ríete, eh Pero Albi no está para recibir un rayo solar A ver, es un Bulpix Voy a ver las estadísticas Defensa especial 26 28 35 Vamos con Albi Pero estamos empezando a jugar con fuego Cuidado este rayo solar Cuidado este rayo solar Compañeros Que me lo estoy viendo venir Y no me hace mucha gracia A ver A ver, Bulpix A ver, rayo solar No lo falla Claro que no Y son Y son 120 de potencia Albi, albi, albi Y un PS Un PS ¡Oh! 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 ¡Oh my God! ¡Ay Dios! Casi perdemos a nuestro starter Vale, 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 vale Concentración Poción O sea, directamente Poción Obviamente A Albi A ver que tiene A ver que tiene Como tenga algo de tipo veneno Todavía Todavía me viola Todavía me viola Vale, Albi se cura ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Ataque rápido Hijo de puta ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Me hubiera matado si le llego a hacer chupavidas o alguna mierda ¡Chupavidas! Vamos allá Soy más rápido ¡Soy más rápido! Vamos ahí, chupavidas Mátalo Mátalo Le quita poco, tío Le quita poco A ver qué va a hacer Rayo solar, ¿no? Imagino Va a hacer rayo solar Rayo solar Absorbe luz solar Vale, ahora no me mata Si hago chupavidas, creo Pero por si acaso voy a tomar una poción Porque no me la quiero jugar Vale, poción Para Albi ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! Ha estado a punto de morir nuestro puto starter, tío ¡Madre mía! O sea Me quiero Me hubiera muerto, ¿eh? Me hubiera puto muerto Ahí está Me quita 21 PS, tío 21 putos PS Vale, voy a hacer Terremoto, tío O Canto Canto Creo que Canto puede ser aquí Canto lo falla, tío Rayo solar Me cago en San Pito Pato Espera un momento Voy a quitar el internet Porque me están llegando notificaciones Y no queremos eso Ahí está Vale Voy a hacer chupavidas, tío Pero Chupavidas Soy más rápido Nos curamos Ahí está Qué mal el canto, tío El canto me va a hacer perder más que ganar, tío Vale, rayo solar Me voy a dejar a 4 PS o algo así 4 o 3 PS Deberíamos aguantarlo Lo aguantamos, lo aguantamos 5 PS Perfecto Y aquí se viene el ataque rápido, chicos Así que tiene que ir la poción Bolsa Joder Tres pociones contra un Bullpix de Alola Bueno, espérate ¿Y si cambio a Tommy? Para no gastar más pociones, quiero decir Tommy, es tu turno Vamos Vamos Tenemos a excavar, eh Que puede ser clave para este Bullpix Para jugar con su rayo solar Ojo que no lo había pensado, eh Ojo que no lo había pensado Vale, mordisco Qué cerdo Qué hijo de cerdo Qué hijo de cerdo Tiene mordisco Tiene puto mordisco, tío Tiene mordisco Poción Tío, es que el mejor para esto es Adrianito, tío Que tiene rayo solar Que, bueno, me quita bastante Mordisco Que no me es muy eficaz Y ataque rápido Bueno, vamos a curar a Albi ¡Madre mía! Pociones a mí Rayo solar Claro ¿Cómo no vas a hacer rayo solar? Claro Soy gilipollas Sacando a Tommy Tú verás Albi no muere Adrianito no lo sé, tío Supongo que sí Supongo que sí Porque tiene menos defensa especial Vamos con Albi otra vez Nos lo comemos ¡Oh my god! Este Bulpix, tío ¿Qué está pasando aquí? Tiene mordisco, eh Mordisco es físico, también te digo Ahí está ese rayo solar Lo aguantamos Tres PS Ataque rápido, tío Poción otra vez ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Poción Se viene en ataque rápido Este Bulpix Me está Jodiendo la vida, tío A ver Ataque rápido Perfecto No me mata Obviamente 4 PS Chupa vidas Perfecto Nos curamos un poco Lo suficiente para aguantar Otro Ahí está Creo que otro lo mata Creo que otro chupa vidas Lo mata Perfecto Sí, perfecto Perfecto Rayo solar Rayo solar Me da igual Como si me golpeas Bueno, si me golpeas No me da tan igual, eh Chupa vidas Lo mato Vamos Vamos, Salvi Mátalo Mátalo Sí, joder Vamos, vamos Vamos Por fin Ay, Dios mío Lo que nos ha costado este combate 4 pociones, creo 4 pociones Pero qué locura es esta 4 malditas pociones Un Bulpix de Alola Yo flipo, tío Yo alucino Te juro que alucino Vale, a ver ¿A qué nivel estamos? 18, 17 y 15 No podemos sacar a los otros A los demás Que tenemos en el PC Hasta que Adrenito suba bastante de nivel Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a hablar con este tío Hola, chaval ¿Qué pasa? Mi padre me llevó una gran fiesta En el SSA En el puerto de Ciudad Carmín Me parece muy bien Me da igual, tío Que tengas algo fácil Por favor No me des el coñazo ¿Vale? O sea ¿Puede haber algo que sea eficaz? Que sea O sea Que sea débil al planta Por favor Gracias, gracias Campista Dame Dos Pokémon Lígito Ay, ay, ay Ay, ay, ay A ver ¿A qué nivel? Nivel bajo, tío Tienes dos Pokémon Nivel bajo, por favor Por favor Nivel bajito Vamos 13 Bueno, vale Te lo compro Te lo compro Reducción Reducción Soy más rápido que este Lígitun Así que Por favor Lígitun Falla tu ataque Confírmamelo Puya no cío Lo aguanta bien Me envenena, tío Es una broma, tío Es una broma, tío Vale, cambiamos Aquí sale Albino Sale Tommy Por supuesto Si no me hubiera envenenado, tío Hubiera podido hacer Absorber Y no lo falla, tío Pero qué suerte es esta No lo falla Me golpea Y envenena, tío A ver A ver A ver Puya no cío Es poco eficaz No, porque soy tipo psíquico O no O no, o no Tampoco, tampoco Vale, me envenena también ¡Venga! La fiesta del enveneno Pero esto qué es, tío Es que me mata, tío Es que me mata de otro golpe Yo alucino ¿Qué hacemos, tío? Acojonante Tenemos que perder a alguien aquí Voy a hacer una cosa Supongo que soy más rápido Que este Lickitung Es que no me voy a matar De un golpe de nada Demolición Demolición Uf, me he quitado Día de pago Día de pago Igual no me mata Igual no me mata Igual no me mata No hagas puya nociva No hagas puya nociva Por favor Por favor Por favor Por favor No hagas puya nociva No Chirrido Vamos Terremoto Lo tengo que matar Lo tengo que matar de un golpe Si no lo mato de un golpe Albi va a morir Si no lo mato de un golpe Albi va a morir Terremoto Vamos allá Soy más rápido Mátalo Vamos Vamos No Pensaba que moría Pensaba que moría Albi Pensaba que moría Me ha bajado la defensa A la mitad, a la puta mitad Y no ha muerto ¿Qué ha pasado? Quiere vender imagen Imagen Uff, patada baja Paso, paso de patada baja, tío Es basura, es bandita basura Imagen, imagen es bien Imagen es bien, vale, vale, que tienes Que tienes, que tienes, que tienes, que tienes Que tienes, que tienes, que tienes Uff Seguimos Voy a usar la super poción, eh Nidoqueen, Nidoqueen Casi te capturo ayer, no me jodas No me jodas, por favor, no me jodas Voy a usar la super poción, eh Me jode porque tenemos un día de gimnasio En dos minutos, pero fijaos el equipo, tío Fijaos cómo está el equipo, bueno, voy a usar la poción, venga Voy a usar la poción, venga Vamos a ver, vamos a rezar A ver qué tiene este Nidoqueen, Nidoqueen, por favor Por favor, te lo pido Por favor, por favor Amago, amago Amago, amago es basura Amago es basura Chupa vidas, chupa vidas Chupa vidas, va, va, recupera vida Recupera mucha vida, por favor Por favor Ahí está Vamos, le quita mucho Le es poco eficaz, pero le quita mucho Vamos ahí, vamos ahí Amago otra vez Trueno, trueno, trueno Trueno, chupa vidas Tengo que recuperar vida O sea, hago chupa vidas y no terremoto Porque no sé si le voy a matar No sé si puede afectarle o no Y necesito recuperar puta vida ¿Sabes? O sea, imagínate que ahora este Nidoqueen es volador Fallo, me hace un trueno, me mata O sea, ni de coña Amnesia Vale ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué capítulo? ¿Qué capítulo, chicos? ¿Qué capítulo? Oh my god Oh my god Chupa vidas otra vez Vamos 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 Vale Vale Esto es normal Esto es normal Esto es normal de sufrimiento Hemos gastado todas las pociones en este capítulo ¿Lo podemos confirmar? Oh, mamá Oh, mamá Vale, a ver ¿Nos quedan combates? Sí, tío Quedan mazo combates, tío Quedan dos Dos combates Vamos a curar, por supuesto Vamos a ir a curar al centro Pokémon A ver, Electro No me toquen los huevos Sé que llevamos minutos Vale, sé que llevamos mucho de vídeo, ¿vale? Pero Voy a ir a curar No nos va a dar tiempo ni a hacer a Bill siquiera Hoy En serio Es que me he entretenido demasiado, tío No tenía que haber combatido contra todo el mundo Sí, gilipollas, tío Encima Es que me lo estoy buscando yo solo Me lo estoy buscando yo solo Vamos a A curar Eh ¿Y qué? ¿Un combate más o qué? ¿O dos? No sé, tío Hay dos obligatorios, tío Dos obligatorios A ver, Ash ¿Puedes andar en línea recta, por favor? Te lo agradecería, ¿sabes? ¡Wow! Sí, no No me toquen los huevos Eh No quiero saber nada Quiero curar Quiero llegar otra vez a Bill, tío Quiero al menos Hacerlo de Bill Al menos Para mañana poder hacer el gim... Bueno A ver Nos va a dar tiempo de hacer mañana el gimnasio ¿Vale? Aunque nos quede Bill pendiente Nos va a dar tiempo de hacer el gimnasio Así que vosotros Tranquilos Curamos No ha muerto No ha muerto nadie Tío Pensaba que había que matar a alguien Pensaba que había que matar a alguien Os lo juro que lo pensaba, eh Pensaba que teníamos que matar con ese Lickitung O a... O a... Adrianito O a... O a Tommy, tío Y he estado a punto de matar a Aldi, eh Con ese chirrido y puya nociva Pensaba que moría Pensaba que puto moría, tío Qué fuerte, qué fuerte Qué fuerte De la que nos hemos librado Cuatro PS Pensaba que moría Oh my god Oh my god Está siendo esta serie Épica, no, tío Sans Drew Sans Drew Shining Qué bonito, tío Qué bonito Vale, vamos allá Un combate más, chicos Un combate más Nos da tiempo, nos da tiempo Nos da tiempo Venga Al menos uno, al menos uno Va 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 Vamos Hola, soy una dorminguera Y mi novio un campista Wow Vale, pues mi novia no es ni dorminguera ni campista El filóloga Madre mía Qué tontería Qué tontería Vale, a ver Por favor Combate fácil para terminar Vale, por favor Entrenador guay Elía, un Pokémon Butterfree Bueno Te lo compro Te compro Butterfree, vale Te lo compro Venga, va Debería ser Easy Peasy Para Drianito esto, eh Nivel 13 12 14 Bueno Ya sabéis Reducción Reducción Trueno Trueno Soy eléctrico, vale Soy eléctrico Deberíamos aguantarlo Deberíamos aguantarlo Vale Poco eficaz Es increíble Es increíble Ahora no debería acertar ese trueno, eh Butterfree Ese trueno no debería acertarlo, vale Así que Vamos con Mega Agotar Que somos ahora más rápidos ¿Por qué somos ahora más rápidos? Bueno Curamos vida Que está siempre muy bien Muy bien Y Butterfree Contraataque que lo falla Porque atacamos especial Menos mal Menos mal Furia Furia de Butterfree Oh my god Oh my god Vale, fácil, fácil, fácil Parece que va fácil este combate, chicos Parece que este combate va bien Sube nivel 16 Adrienito Adrienito con este combate debería subir Sube la furia Me da igual Si estás muerto en dos golpes, compañero Estás muerto en dos golpes Mega Agotar Un golpe más Y lo tenemos Lo tenemos Tío, me hubiera gustado llegar a por Bill Pero bueno, ha sido día de combates No pasa nada Contraataque Esta guía es malísima Esta guía da basura Es basura Doble patada Soy tipo lucha Uno Dos Es neutro en lucha Vale, bueno saberlo Dios que no Hay cosas de la tabla de tipos Combinaciones Que es que no sé No me las sé, ¿vale? O sea Permitidmelo, permitidmelo Vale Subimos a nivel 16 Confirmamelo Confirmamelo, bitch Nigga Motherfucker Confirmamelo 207 puntos de experiencia Y ahí está Adrienito en nivel 16 Que no aprende nada ¿O sí? No, no puede aprender nada Si aprendí algo hace poco No va a aprender nada Pero bueno No está mal No está mal Vale Mañana Mañana, chicos Mañana Combate Bill Y líder de gimnasio No sé O sea Yo creo que Nos va a petar la cabeza ¿Vale? Pero bueno Mañana lo dejamos, chicos Así que nada más Espero que os haya encantado Este pedazo Pedazo Increíble Capítulo Donde Albi Ha estado a punto de morir Dos veces O sea Brutal Brutal Y nada, chicos Apretad ese botón de like Como si lo vieran mañana Y nos vemos En el próximo episodio, chicos Chao Chao Woo